Si no estás aquí Estuvimos con la doctora veterinaria Claudia Velázquez, especialista en cirugía y esta vez hicimos realmente una realización muy interesante porque ella estuvo en el quirófano donde estaban operando una perra de muchos años, con el doctor Eduardo Mateo que es integrante de la Asociación Argentina de Anestesiología y Analgesia Veterinaria que justamente hablaba de la importancia de toda esta tecnología que puede asistir ahora, hoy a un quirófano en una operación a una perra o perro de edad avanzada porque antes generalmente se desistía de operarlos por los riesgos que corrían pero vamos a sacar la nota Hola, encantado hoy de estar con ustedes Bueno, hoy les voy a presentar un caso de una perrita que tiene una infección uterina una perrita ya añosa y estamos acá con el doctor Eduardo Mateo, anestesista y especialista en el dolor ha sido conferencista y da cursos sobre el tema, así que bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, contanos un poco, ¿cuáles son los beneficios de tener anestesia, una anestesista? En el quirófano Exactamente, en el quirófano Por un lado ayuda al cirujano que se desentienda de un evento como es la anestesia y por otro lado nuestra función consiste lisa y llanamente preocuparnos porque el paciente esté lo más confortable posible El cirujano va a hacer una maniobra determinada que es un trauma hacia el paciente y estamos atentos a que no padezca los dolores que debería padecer por ese trauma Bueno, y otra de las cosas es que nos permite, por ejemplo, en perritos de 12, 13, incluso 14 años o más O más Hacer una cirugía con el apoyo del anestesista Con mayor seguridad, al estar monitorizando todos los parámetros durante la cirugía logramos saber realmente cómo está nuestro paciente y cómo enfrentar los eventos adversos que pueda ocurrir durante la anestesia Claro, nosotros acá vemos todo el equipo, un poquito vemos la parte de las distintas curvas que nos vas a indicar que son la parte cardíaca Vemos la parte cardíaca, la frecuencia cardíaca, vemos si hay alguna alteración en la conducción de la eléctrica del corazón, vemos la cantidad de oxígeno que tiene en sangre nuestro paciente vemos la frecuencia respiratoria, vemos la capnografía, que es la cantidad de dióxido de carbono que expele el paciente En realidad vemos todos los parámetros vitales, como la presión arterial que son los que nos van a permitir saber en qué profundidad anestésica está el paciente y cómo sobrelleva el evento quirúrgico Bueno, excelente, podemos decir que en este momento en la veterinaria estamos como en cirugías de más avanzada Teniendo un apoyo Muy avanzado, la cirugía veterinaria y muchas especiales dentro de la veterinaria han hecho un gran avance y lentamente se está implementando en los quirófanos y en los consultorios mayores técnicas y especialistas Bueno, bueno, un placer estar con vos Un placer es mío Especialista en el dolor Y bueno, permitirnos todo este tipo de anestesia y todo este tipo de cirugías Sí, todo un poste, el bienestar de nuestros pacientes Bueno, un placer Igualmente